y le vamos a dar acá y acá lo tenemos éxito cuerda que tal amigas y amigos por acá estamos de vuelta y vamos a seguir editando nuestra aplicación vamos a darle clic derecho y vamos a decirle editar con idles como de costumbre la podemos ver que tengo una imagen que vamos a utilizar más adelante acá tenemos el código el código lo tenemos acá y le vamos a hacer una serie de cambios nuevos para mejorar el estilo como se vio en la portada una parte que no les comenté en el vídeo anterior es que le pueden dar acá a rom y luego acá y se les va a ejecutar el programa tal cual como si lo estuviéramos dando doble clic pero con la ventaja de que no tenemos que estar abriendo la consola en el caso que queramos ver acá algún tipo de error que nos quiera dar como resultado la compilación el primero cambio que vamos a traer por acá va a ser darle unos efectos a la ventana vamos a cambiar su geometría o sea su tamaño y le vamos a colocar unos nuevos valores acá podemos ver que le estamos diciendo usando la propiedad config recuerden que con config podíamos editar las propiedades de los elementos de los objetos por ejemplo acá en el caso este voy a agarrar ventana y con config le voy a modificar el background el background sería el fondo de la ventana lo voy a colocar blanco y le voy a decir que la ventana no sea redimensionable vamos a salvar con control s y presionamos f 5 para poder ver los cambios si no hay errores acá tenemos que la ventana se va a ver blanca y eso se va a ver más más largo para colocar acá la imagen ahora vamos a colocar en blanco la parte de atrás de los labels vamos a cerrar esta parte y vamos a hacer lo mismo que tenemos que hacer tenemos que incluir este comando que está acá en la parte del config de los labels por ejemplo aquí tenemos el config de un label colocamos coma y acá tenemos por acá por acá arriba perdón tenemos el otro label vamos a colocar este comando le da damos control s le damos f5 y vamos a ver cómo tenemos los cambios aquí podemos ver que ahora tenemos otra apariencia ahora vamos a colocar el fondo en el fondo una imagen esta imagen la vamos a hacer con varios comandos que necesitamos insertar lo primero es tener obviamente la imagen preferiblemente acá mismo en el mismo directorio donde vamos a tener la aplicación donde vamos a tener el programa nos vamos a ir hasta el final vamos a ir hasta el final del código bueno casi hasta el final del código y perdón vamos a ver acá donde vamos a colocar la imagen vamos a cambiar acá las dimensiones de la ventana para que se pueda ver los cambios que voy a hacer acá me voy a ir hasta debajo de botón y voy a colocar el código y se los voy a explicar aparte está comentado y recuerden que este código lo pueden bajar desde la página web que estará un link acá en los comentarios lo primero que vamos a hacer es declarar imagen vamos a crear un objeto imagen que va a llamar a la librería foto image en tk recordemos que por ejemplo acá llamamos en tk llamamos a button acá en tk llamamos a entry acá en tk llamamos a label porque porque tk es la herramienta principal que estamos usando para hacer la interfaz gráfica entonces los botones pertenecen a la librería tk los entry pertenecen a la librería tk y así sucesivamente solamente que le damos un nombre para que luego podamos con ese nombre cambiar las configuraciones o cambiar su posición lo mismo vamos a aplicar acá fíjense que acá por ejemplo en un botón decimos dónde va a estar ubicado ese botón y decimos por defecto que va a tener una etiqueta que se llama se va a llamar nuevo acá por ejemplo en el entre y no decimos nada por defecto solamente le decimos dónde va a crear ese entre en el caso de la imagen obviamente lo que tenemos que llamar es al archivo para que el archivo se cargue y más adelante cuando utilicemos la palabra imagen va a ser referencia a obviamente la imagen que cargamos desde acá en esta línea vamos a rescalar la imagen bueno aquí dice que un tercio pero realmente creo que es un cuarto de todas maneras ya saben que con esa error podemos ir manipulando esta parte yo previamente ya he hecho estos ensayos para que ustedes no tengan que cometer estos mismos errores y estar perdiendo más tiempo todas maneras ustedes son libres de experimentar obviamente acá tenemos un truco que utilizado que he utilizado un label he creado un nuevo label y ese label fíjense que aquí estoy usando ttk aquí estoy usando la librería que les dije acá arriba que luego íbamos a utilizar ttk ttk tiene otra forma de usar ciertos complementos y por ejemplo acá yo estoy utilizando en ttk label verdad estoy haciendo uso de ventana o sea que lo voy a colocar en ventana y voy a utilizar una imagen dentro de ese label o sea que estoy usando el label como un contenedor para poder cargar la imagen esto lo puede hacer solamente con ttk por eso no estoy usando tk o sea que si nosotros hacemos esto acá nos va a dar un error porque tk no tiene esa facultad ya que ttk tiene mejoras en ciertos aspectos ok acá tenemos abajo que estamos haciendo el uso de grid para la posición recordemos también que este no es la única la única forma de colocar o de hacerle un lugar a las cosas en la ventana pero es la más básica y la más fácil de comprender debido a que maneja filas y columnas y acá por ejemplo luego le estoy diciendo que elimina el borde está esta línea creo que no nos está tomando en cuenta porque obviamente estamos hablando de un level y no le va a eliminar el borde o por lo menos a mí no me funcionó si alguien por acá en los comentarios nos ayuda por favor entonces acá tenemos también que estamos ajustando el tamaño a por ejemplo la imagen que el tamaño sea el ancho de 280 que es lo que tiene la ventana 280 y la altura de 100 vamos a darle control s vamos a darle f5 si no tenemos algún error debería salirnos la ventana aquí está con la nueva interfaz ahora solamente quiero colocar que automáticamente se coloque el foco en usuario para hacer que se coloque el foco en usuario es muy fácil el comando vamos a buscar la parte donde hacemos todo el uso de los valores de usuario aquí tenemos el label y el entre y vamos a pegar este código llamamos al nombre de usuario entre y le decimos focus set en otros lenguajes de programación sería solamente la palabra focus con los paréntesis y en otros sería set focus acá es focus piso set le damos control s le damos f5 y acá podemos ver que efectivamente ya tenemos el cursor automáticamente acá donde lo queríamos ahora vamos a darle un nuevo color al botón y vamos a cambiar el texto para eso vamos obviamente a buscar la parte del botón que es esta que tenemos acá acá dando un repaso podemos ver que el foreground es el color del texto yo quiero que el texto me aparezca en negro así que colocamos seis ceros uno dos tres cuatro cinco seis ya que cero es el valor más bajo que equivale al negro y el background que es el color del botón como tal lo vamos a colocar un azul claro obviamente ustedes son libres de colocar los colores que ustedes quieran que yo no voy al control ese que voy a dar f5 y vamos a poder ver que nuestro color del botón ya cambió tenemos verde y tenemos celeste si quisiéramos poner un azul más oscuro parecido que está abajo se los dejo a su elección ahora vamos a crear lo que es una base de datos y en la base de datos vamos a crear una tabla donde va a contener el usuario y la clave para poder hacer uso de este login y que nos salga un mensaje por lo menos utilizando la librería mesas box librería mesas box de tk inter que todavía no hemos utilizado vamos a también utilizar ese q light tree para poder accesar a la base de datos hasta el momento hemos tenido una programación lineal lo que quiere decir que todo el comando perdón todo el código se ha ejecutado comando por comando desde el principio hasta el fin y no les he enseñado a hacer una función en python las funciones se abren o se comienzan con las letras de efe que significa definición yo voy a colocar acá arriba antes de crear la ventana voy a colocar el primer de este de se llama insertar registro en insertar registro vamos a tratar de hacer conexión con la base de datos y vamos a insertos y vamos a insertar unos registros por lo menos para que el sistema ya tenga algunos usuarios y algunas claves y no tener que hacer uso de una aplicación externa aunque se las voy a mostrar ahora la aplicación que vamos a poder utilizar para los que no saben lo que vamos a hacer vamos a hacer una base de datos que no es nada más que una colección de datos organizados los cuales van a estar de alguna u otra manera de fácil acceso para nosotros o mejor dicho para el sistema para poder recuperar los datos insertarlos modificarlos consultarlos etcétera ya muchos habrán escuchado que es una base de datos obviamente y pues eso es lo que vamos a hacer acá vamos a crear una base de datos directamente con python lo primero que voy a hacer es colocar un comando que me capture recordemos acá que la tabulación es sumamente importante ya que acá no abrimos ni cerramos llaves como otro lenguaje de programación ni cerramos los comandos sino que la tabulación quiere decir que todo lo que está dentro de esta tabulación o mejor dicho tabulado debajo de esta línea quiere decir que forma parte de esta función la tabulación hasta ahora todas las líneas las tenemos pegaditas al lado izquierdo y no había problema con eso si yo coloco una línea acá quiere decir que ya no pertenece a la función que está arriba para que las líneas que estén debajo de def pertenezcan a def tienen que estar tabuladas entonces acá tenemos nombre pero nombre no existe acá yo tengo es usuario entre esta palabra nombre la tengo de mi programa donde me estoy copiando para poder tomar tomar bien los comandos que vamos a utilizar entonces aquí tenemos que usuario mejor dicho usuario porque vamos a crear una nueva variable va a ser igual a usuario entre punto que estamos haciendo con esto estamos tomando con que estamos tomando el valor que se haya insertado en usuario entry tenemos que hacer lo mismo para lo que es la clave verificamos que sea clave punto entre que tenemos de ello podemos copiarlo clave entre nos vamos arriba y lo vamos a reemplazar ya saben que para que el vídeo no sea tan largo hay muchas cosas que las voy a editando y no salen en la grabación ok ya con eso estoy capturando los valores que se coloquen dentro de los cuadros de texto o los entries de usuario y de clave que vamos a hacer ahora ahora lo que vamos a hacer es tratar de conectarnos a la base de datos tenemos varias líneas de código que yo voy a colocar acá y las vamos a editar y a explicar ok lo primero que tenemos acá es que tenemos una nueva variable que se llama conexión conexión va a ser igual a SQLiteTree ¿verdad? .connectMyData.db obviamente este es nuestro archivo de base de datos que todavía no hemos creado en teoría él debería crearlo si no existe pero obviamente en blanco y luego tenemos que cursor es igual a conexión punto cursor cursor obviamente lo que nos hace es saber en qué posición de la base de datos está en qué registro está parado entonces con cursor vamos a poder más adelante saber si un registro lo estamos recuperando si lo estamos leyendo o sea en qué registro estamos posicionados acá podemos ver también que sirve para insertar por medio del comando execute que lo que hace es que ejecuta una sentencia SQL una oración SQL o una consulta aquí tenemos insert into registros vamos a colocar insert into usuarios insert into usuarios vamos a colocar nombre usuario y clave y vamos a colocar los valores que tenemos en usuario y en clave obviamente si es un login la idea no es que usemos este formulario para guardar pero vamos a hacer esto solamente para crear la base de datos recordemos que la idea es utilizar el mismo programa ahora mismo para no utilizar una aplicación externa y poder guardar unos datos luego vamos a modificar esta función entonces vamos a decirle acá que va a colocar los parámetros correctos que son bueno vamos a eliminar nombre ya que obviamente no lo tenemos en los entries y nos va a dar un error vamos a colocar solamente usuario 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 y vamos a colocar clave obviamente esto hace referencia a los a las variables que tengo acá arriba por ejemplo si nos confunde podemos colocar por ejemplo usuario x clave x para poder saber de qué estoy hablando entonces aquí sería usuario x y clave x así sabemos que está haciendo referencia a eso ok solamente lo vamos a utilizar ahí y luego tenemos conexión punto commit o sea que este se ejecute y se cierre entonces tenemos que llamar a esta función recordemos que en el primer capítulo teníamos un error que cuando le dábamos al botón él daba un error por el comando que no lo teníamos todavía estábamos llamándolo y no existía la función este es el momento de agregar esa función tenemos que escribir acá coma y la palabra command command igual y acá vamos a colocar el nombre de la función que queremos llamar sin los paréntesis vamos a darle control s vamos a darle F5 vamos a volver a colocar acá cualquier error que me salga a mí acá son errores que ustedes ya no van a cometer le damos en nuevo y aquí tenemos el error el que estábamos buscando de hecho incluso dice nos has table usuarios porque no tenemos creada la tabla usuarios entonces vamos a crear esa tabla ok de la misma forma que hicimos el insert acá podemos ver cuál sería el comando sería create table usuarios que campos va a crear va a crear id como ínteger o sea numérico numérico entero primary key autoincrement para que cada registro que yo inserte se vaya sumando uno, dos, tres, cuatro va a crear también el campo usuario como texto va a ser unique esto lo podemos quitar unique es para que no se repitan los nombres de usuarios y de un error así que se lo podemos dejar not null es porque no puede estar vacío y clave va a ser también tipo texto y not null entonces igual le decimos commit para que se graben las cosas en la base de datos y close para que se cierre no se preocupen que vamos a dejar el video hasta acá uno, dos, tres, cuatro, cinco le damos en nuevo y nos volvió a dar un error pero esta vez es en el insert fíjense que dice que no puede operar en una base de datos cerrada porque obviamente yo la cerré y no la dejé abierta fíjense que acá le di un close entonces hay que abrirla hay que abrirla o vamos a intentar dejarla abierta verdad vamos a intentar esto esto es empírico vamos a darle f5 y vamos a probar de nuevo colocamos maría maría 1, 2, 3, 4, 5 y le damos en nuevo y nos dice que la tabla usuarios ya existe obviamente porque ya la creó el sistema no estamos validando si ya la tabla existía obviamente ya esa parte funcionó y ya esa parte la podemos eliminar mejor dicho la vamos a comentar la vamos a comentar porque la podemos utilizar más adelante para cuando creemos las demás tablas entonces la vamos a guardar le damos f5 ya tenemos la tabla creada vamos a grabar cualquier cosa para ver que funcione y acá nos volvió a dar un error vamos a ver de qué se trata bueno acá dice que deje para tres valores y solamente estoy usando dos columnas fíjense en estos errores estos detallitos que se ven insignificantes pero son muy importantes lo vamos a ir corrigiendo le damos control s le damos f5 volvemos a intentar y le damos acá y efectivamente ya se nos debe haber creado db browser y es un programa que lo podemos descargar lo podemos descargar desde su página oficial lo buscan como db browser de todas maneras voy a tratar de dejarles la descarga comprimida y fíjense que es muy bueno este programa ya vamos a utilizarlo una vez que lo tenemos le damos doble click acá a la base de datos y vamos a poder visualizar todo lo que tenemos acá aquí tenemos la tabla usuarios que ya se creó y podemos ver que tiene exactamente lo mismo que colocamos en el programa si queremos ver que hay allí le decimos browse data sencillamente le damos acá en la tabla usuarios y podemos ver que tenemos lo que guardamos si queremos utilizar o mejor dicho crear otro usuario le volvemos a dar f5 ahora sí vamos a decirle maría y vamos a colocar 1 2 3 4 5 le damos acá en nuevo bueno podemos validarlo acá que salga el mensaje para que hagamos uso de la librería vamos a darle acá refrescar y fíjense que aquí estamos ingresando los campos vamos a hacer uso rapidito acá de la librería mesas box y vamos a colocar acá guardado y acá en vez de error vamos a colocar éxito vamos a ver si nos funciona damos control s le damos f5 vamos a guardar cualquier cosa y le vamos a dar acá y acá lo tenemos éxito guardado eso es todo por ahora suscríbanse esperen con ansias el próximo vídeo cualquier comentario por favor háganlo y estamos a la orden ya saben suscríbanse pulgar arriba denle like denle me gusta hasta luego el lo 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 ¡Gracias!